Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Avianaromas. Quiero contarles en este video, como ya lo vieron en la miniatura, visité una tienda Zara Física y vi una cajita que me trajo un recuerdo muy bonito cuando estaba mucho más jovencito, alrededor de los 19, 20 años, y fue uno de los primeros regalos que recibí de perfumería, donde ya empezó como esa independencia o como ese cierto amor por los perfumes, pero que aún no se había desarrollado tanto. Y yo sé que muchos de ustedes conocen esta cajita, conocen esta fragancia, aquí se las muestro por si no la han visto hace mucho tiempo para que se vayan familiarizando y les dé algo de nostalgia. Y esta cajita básicamente tiene estos dos perfumes, el 8pm y el 3am, orientado este para usar durante el día y este para usar durante la noche. Claramente, antes de hablar de los perfumes, tenemos que tener en cuenta que Zara hoy por hoy ha mejorado muchísimo la calidad de sus fragancias y que hace perfumes que son en verdad buenos. Hay muchos que son buenos, aceptables y de una calidad más alta, que obviamente esta que está aquí. Dos fragancias que tú puedes encontrar en ese pack por un muy buen precio. También aparte de eso hay que aclarar que, bueno, he visto comentarios en Fragantica y hablan muy mal de la duración, de la proyección de los perfumes. La verdad, apenas los he usado, recordé nuevamente ese aroma que ya conocía. Este me parece que es idéntico, este me parece que ha variado un poquito. Pero dentro de todo lo que pude ver y experimentar de ellos, pues veo que tienen una duración promedio, no es tan mala, es una duración aceptable y sencillamente cuando tú quieras saber qué tan bien se comporta la duración de un perfumo, pues debes preguntarle a las personas que están alrededor tuyo, que son las que más sinceramente van a saber cuándo lo sienten, cuándo lo dejaron de sentir. Porque en nuestra propia piel, pues a mí me pasa que yo a la hora, hora y media, dejo de sentir los perfumes. Sufro de ceguera olfativa, al no ser que sean perfumes muy, muy fuertes. Entonces siempre hay que preguntarle a los demás cómo les parece. Mira, me sientes el perfume, sientes que cuando paso deja el aroma. Entonces ahí vas a saber cuál es la duración real de los perfumes. Este me da unas 6 horas, lo cual me parece aceptable. Y este me da unas 5 horas también, lo cual me parece muy bien. Obviamente yo me meto unos 15, 16, 18 gatillazos para que la fragancia aguante. Y también uso en ropa. Y vamos a empezar con 8PM, una fragancia claramente que es un tipo Invictus. Pero aquí encontramos un tipo Invictus diferente. Bueno, hay que aclarar que Zara tiene yo creo que más de 15 fragancias que se asemejan a Invictus. Y tienen como ese ADN plasmado en muchísimas fragancias que, mejor dicho, han inundado el mercado. Aquí tienes una salida obviamente alcohólica, pero además de eso es cítrica. Tiene una parte fructal grande y algo también allí floral. A medida que el perfume va secando, se va sintiendo en el fondo una parte algo herbal, un poco verdosita. Que le da una tonalidad que me gusta mucho más que el Invictus. Porque esto vendría siendo un Invictus más ligero, un Invictus más formal o más sobrio. Que no tiene esa nota de la hoja de laurel tan presente, esa parte acuática no es tan punzante. Por eso le da como una base de uso muchísimo más variada que de pronto reuniones sociales donde tú quieres como llamar la atención. Porque Invictus es un perfume para llamar la atención. Esto es mucho más formal, mucho más para trabajar, para el día a día. En el fondo se siente más cítrico. Entonces está, como te decía, aligerado por esos cítricos y unas notas florales que son en verdad muy buenas. Como les he hablado, la duración me parece decente. Seis horas creo que es súper bien. Yo me la echo a las siete y media de la mañana. Vuelvo al mediodía. Cuando antes de irme me doy unas cinco acomisadas. El perfume vuelve y vive. Y eso te va a dar un aguante mucho más largo. Entonces vas a tener doble jornada por un perfume que es muy, muy, muy económico. Y que lo vas a encontrar absolutamente, yo creo que en casi todas las tiendas de Zara. Este es creo que de las primeras fragancias de Zara. La conocí hace muchísimo tiempo. Y bueno, además me trajo recuerdos de aquella época cuando era más joven. Entonces, eso es el 8PM. Me parece que vale totalmente la pena. Son perfumes ideales para regalar a alguien cuando no te quieres complicar mucho. Además porque le vas a dejar dos tipos de uso, ¿no? El diurno y el nocturno. Y llegamos con 3AM. Esto es un perfume más frutal. Aquí hay una base más oscurita. ¡Wow! Este es un perfume mucho más delicioso. Esta es una fragancia más frutal. Tiene una carga de piña jugosa, dulce, como recién pelada, pero muy madura, deliciosa, como ambarada. Muy, muy conquistadora, muy carnosa, que te dan como ganas de morder el perfume. Es una fragancia muy rica. En su base tiene ambar, tiene vainilla, que esto le da como ese dulce medio oscurito. Muchas, muchas frutas. Manzana también es un ponche como de manzana verde, piña, es muy dulcecita. Y tiene algo verdosito por allí, con una base claramente amaderada. Es un perfume que te puede recordar a Black XS de Paco Rabanne. Esa de la botellita negra que tiene una florecita, que bueno, ya tiene sus años y que seguramente nos va a traer recuerdos a muchos. A mí era un perfume que me gustaba muchísimo y que pensándolo bien hoy en día me gustaría volver a tenerlo. ¿Qué hay eso? Un perfume juvenil que lo puedes usar de noche. Este más llamativo, más gustador, más conquistador, más de salir como una chica. Y es esta fragancia que puede ser tu fragancia firma si tienes entre los 16, 20, 30 años. Creo que te va a funcionar muy bien. Además que es muy económica, te vas a echar sin piedad. Te vas a echar muchísimo y vas a oler súper bien. Es un perfume que huele muy bien. La verdad es que Zara hace fragancias muy económicas y en su gran mayoría casi todas huelen muy bien. Hay poquitas que defraudan. A mí las que más me defraudan son las que huelen a Invictus. El resto creo que tienen olores interesantes. Logran como una idea que es como casi siempre remembrar perfumes más famosos, más costosos a un menor precio. Un perfume en el que no te vas a gastar una millonada, pero te va a funcionar bien. Y aunque vi opciones mucho más interesantes en cuanto a composición, como por ejemplo la línea de las maderas, las tabaco, me quise ir por esta porque guardo un cariño bonito por ellas, porque me traen recuerdos. Y porque sencillamente quería volver a usar esos dos perfumes descomplicados, de esos que usaba y que eran mis joyas. En ese entonces eran mis joyas. Antes de conocer todo este mundo de la perfumería y obviamente tener tantos perfumes, estas eran mis joyas. Eran los que usaba para salir de día y para salir de noche. Así que aquí lo tienes, todavía vale la pena totalmente, no duran ni dos ni tres horas, duran más. Obviamente aplícate con buena cantidad, aplícate sin piedad porque esto no es un dior ni nada, entonces tienes que darle buenos gatillazos. Y esto fue 8pm y 3am, fragancias mega económicas que te van a funcionar muy bien. Te agradezco mucho por ver el video, si te gustó dale like, comenta, toca la campanita y hasta la próxima. Chao, chao.